El presidente Peña Nieto advirtió que no se permitirá el ingreso al país de forma violenta Como esa tarde lo intentó un grupo de migrantes hondureños, lo que dejó varios lesionados, entre ellos policías federales y una periodista En un breve mensaje, dijo que este hecho no solo tenta contra la soberanía del país, sino que pone en riesgo a los propios migrantes, principalmente mujeres y niños Aseguró que la Secretaría de Gobernación y la de Relaciones Exteriores tienen la indicación de mantener el diálogo con la caravana para garantizar las condiciones de seguridad y una migración ordenada Visite 19 times, 6 visits today